Sean bienvenidos y en esta ocasión les traemos información sobre TikTok y cómo ganar dinero con esta aplicación. Pero el día de hoy nos llegó una información que debemos de considerar todos para aquellos que estaban ganando dinero con TikTok Lite, ya que en esta versión dejará de dar los bonos que ofrecía TikTok normalmente. Actualmente para aquellos que quieran seguir ganando dinero tienen que usar el TikTok normal. Les paso esa información ya que es muy importante que también ustedes retiren su dinero antes del 4 de junio para que no se vaya a perder. Así que este es el mensaje que llegó. Hace una hora el programa TikTok Bonus termina en tres días en la versión Lite, gana hasta 150 y continúa participando desde la versión normal de TikTok. No olvides retirar tu dinero antes del 4 de junio. Pues bien, sinceramente a nosotros nos fue muy bien con TikTok Lite, sin embargo pues vamos a tener que pasarnos a TikTok normal. Para aquellos que todavía no tienen una cuenta o quieren abrir una cuenta, les recuerdo que pueden utilizar nuestro código de TikTok normal, la cual pueden encontrar sin ningún problema en la descripción o en el primer comentario de este video. Ustedes pueden ganar dinero de esa manera, viendo videos. Y si es que llegan a ganar muchos suscriptores o seguidores en TikTok, podrán ganar dinero también con los likes que hagan los videos en vivo. Bueno, recuerden que con TikTok normal ustedes pueden ganar 30 pesos, 10, 40 o 70, dependiendo qué tan activo se encuentre el usuario que ustedes lleguen a invitar. También otro punto importante que estaba viendo en los comentarios sobre videos de TikTok es que los que habían hecho su retiro el día jueves de la semana pasada no les había caído el dinero, pero nos pasó lo mismo, hicimos un retiro de 2000 pesos, me parece, no recuerdo bien, y nos llegó hasta el día de hoy prácticamente, casi una semana después nos llegó el dinero, cinco días aproximadamente, cuatro días. Si no les llega el dinero todavía tengan paciencia, ya que realmente TikTok está pagando y está cumpliendo. Así que recuerden que este código de invitación ustedes lo pueden utilizar y de igual forma pueden invitar a sus amigos a que se registren y que utilicen su código de ustedes. Si tienen algún comentario, alguna pregunta lo pueden hacer y lo pueden hacer en este video.